El Centro de Procesamiento de Datos de la Corporación Cimex, gestionado por la empresa Data Cimex, tiene la alta responsabilidad de dar soporte de infraestructura y conectividad a todos los procesos internos y externos de dicha corporación. A lo largo del país, igualmente, asume el servicio de infraestructura a clientes externos que así lo soliciten. Dada su importancia para la informatización de la sociedad cubana, fue sometido a un proceso de reestructuración civil y tecnológico desde el año 2015, que posibilitó su redimensionamiento y la actualización de sus servicios a partir del año 2017. Es un centro de datos que cumple con estándares internacionales. Posee capacidades de almacenamiento superiores a los 250 TB, con velocidades de procesamiento promedio de 3.2 GHz, distribuidos en 128 núcleos físicos con 1.2 TB de memoria RAM. Con estas características técnicas, podemos asimilar el crecimiento previsto para la plataforma de envío, así como garantizar los servicios que ofrecemos. Uno de los servicios que brinda la corporación Cimex y que marca el paulatino proceso de informatización de la sociedad cubana es el comercio electrónico. Para ello, la empresa Data Cimex gestiona desde este centro de datos la plataforma Tu Envío. La misma surge bajo una arquitectura de funcionamiento que preveía su paulatino desarrollo para permitir el incremento de nuevas capacidades de acuerdo a la proyección comercial de Cimex en esta modalidad de comercio. Bueno, la plataforma Tu Envío en un principio se encontraba sobre una arquitectura centralizada, atendiendo tanto la ejecución, confirmación y evolución de pago como la atención a las encuestas realizadas por los usuarios. A partir del salto de concurrencia que se realizó en la primera quincena de abril de este año, tuvimos que aplicar nuevas soluciones. Entre ellas, realizamos una segmentación tanto de base de datos como de sitios web, teniendo en cuenta la concurrencia de las tiendas virtuales. Además, dedicamos una infraestructura completa e independiente para el tema de los pagos y de esta manera no compitiera con los trabajos que realizan los usuarios sobre la plataforma. Estas medidas han permitido que a partir del 29 de abril hayamos logrado una estabilidad en la plataforma Tu Envío.